Muchas gracias por la invitación, gracias a Jorge por la presentación. Mi nombre es Héctor Rodríguez, yo soy abogado de la Universidad de Valparaíso hace aproximadamente 23 años. Soy Magíster de Derecho y en Administración de la Universidad de Don Fibay. Bueno, básicamente en esta presentación les quiero contar cuál es lo que hemos hecho hasta la fecha, qué es, en qué estado se encuentran las distintas causas y cuáles son los pasos que vamos a, o que queremos continuar a realizar. Yo lidero un equipo de abogados, nosotros en el año 2012 comenzamos, hicimos presentar una demanda de los tribunales de justicia, fundado en, cuyo objetivo es básicamente traspasar a los funcionarios de la Dirección General de Arboláutica, del Sistema de Capitalización Intimulada, AFP, a un sistema de reparto, básicamente el sistema de la caja previsional de la FASA. Ese era el objetivo del encargo que se realizó como abogado y en base a eso nosotros como estímulo establecimos una teoría que es un estímulo conocimiento de los tribunales. La teoría nuestra radica en lo siguiente. En el año 1985 se dicta la ley 18458, ley que lo que establece es, a juicio del legislador, legislador en ese entonces, juntabilidad, ¿no es cierto?, lo que establece es ordenar el sistema previsional. Y establece, básicamente, qué funcionarios van a estar en el sistema de la caja de previsión de la FASA y qué funcionarios van a estar en el sistema normal de capitalización, individual de toda esa ley. En esa norma, lo que establece es, básicamente, que los funcionarios uniformados van a estar, obviamente, en la caja de la previsión de la FASA y se hace una excepción respecto a algunos funcionarios cívicos. Nada dice esa norma respecto de los funcionarios de la ley 1845. Sí dice respecto de otros funcionarios cívicos. En virtud de esa norma, lo que se ha interpretado desde el año 1985 a la fecha es que los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica lo que les corresponde es el sistema de capitalización AFP. Y sobre eso, a pesar de distintos planteamientos e incluso de distintas presentaciones contra la ley, tanto Capredena como el Ministerio de Ramos, como el Ministerio de Justicia también, y como contra la ley, han dado un ánimo en que el sistema que les corresponde a los funcionarios de la DGC es el sistema de la FASA. Frente a esa situación, como les comentaba, nosotros hicimos un planteamiento entre los tribunales de justicia, básicamente fundado en un artículo de la ley de la candidatura de ustedes, que esto me parece importante destacar. Hay un artículo de ustedes, que es el artículo 21, que establece que ustedes tienen la calidad de funcionarios civiles de la FASA para todos los efectos legales. Desde ahí nosotros colegimos que también para los temas previsionales. Esa fue la tesis que se estableció entre los tribunales de justicia. Básicamente, y obviamente muy resumida, es que la ley 18458 lo que hace es limitar a quien ingresa a Capredena, pero dejando a salvo los empleados civiles de la FASA. Y ustedes, dice el artículo 21, que tal vez uno podría interpretar que no tienen esa calidad, pero sí se asimilan, porque la norma así lo dice, para empleados civiles de la FASA. Y por lo tanto, ustedes están dentro de la hipótesis que establece la ley 18458, a diferencia de lo que ha establecido Conchadoría y la Dirección General Capredena y los otros organismos del Poder Exoculta. Ese planteamiento nosotros lo hicimos con un grupo de funcionarios, de la Asociación de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica, alrededor de 1381 funcionarios, algunos de los cuales son clientes. Están acá, Jorge, uno de los que destaca. Esa presentación fue rechazada por el vigésimo noveno juzgado civil de Santiago. El vigésimo noveno juzgado consideró que la tesis del Consejo de Defensa del Estado era una tesis jurídicamente más adecuada que la tesis que nosotros habíamos sostenido. Y en ese sentido, en el mes de marzo del año 2016, se resuelve en primera instancia rechazando la demanda. Esto es indicando, en definitiva, que los funcionarios la dejan ser y que el sistema que le corresponde es el sistema de la Administración de Defensa del Estado. Frente a eso, nosotros como oficina recoprimos la apelación ante la Corte de Apelaciones y meses después, en ese mismo año, la Corte de Apelaciones revoca el fallo de primera instancia, acoge íntegramente la demanda que nosotros habíamos presentado y establece que a los funcionarios que están demandando, esto es, a los 1.331 funcionarios, les corresponde el sistema previsional de la Fuerza de Defensa. Y además establece que todo ese traspaso va a ser de costo de los demandados. Esto es, básicamente, el fijo de este. Encontrado en ese escenario, esa causa previsional empieza a tener para las autoridades una tremenda importancia. Cuando lo habíamos presentado nosotros, esto es en 2012, y cuando tuvimos fallos de primera instancia, las autoridades, la verdad, que consideraban que esto era una aventura judicial que no había tenido ningún resultado. Bueno, se sorprenden las autoridades, no nosotros, pero sí las autoridades, cuando la Corte de Apelaciones revoca el fallo y acoge lo que nosotros planteamos. ¿Cómo se preocupan las autoridades? Bueno, interviene el Contralor General de la República ante los Tribunales de Justicia, una situación bastante excepcional, y presenta tres escritos, el primero ante la Corte Suprema, el segundo ante la Corte de Apelaciones, y el tercero ante el vigésimo logro que nos convocaba. Ambos escritos y ambas peticiones fueron rechazadas por los tribunales, es decir, los tribunales consideraron que el Contralor no tenía que intervenir. La posición nuestra es que el Contralor es un órgano, no es un órgano de acción, es un órgano de revisión, y por lo tanto nada tenía que intervenir en esta figura. El Contralor después del partido judicialmente, debo agregar, de alguna forma casi estrepitosa, lo que hace es recobrir al Senado. El Senado, dentro de sus facultades, tiene una norma, una norma aislada, sin reglamento, sin ley que lo complementa, sin instrucción y sin ningún tipo de normativa que establece cómo se debe regular eso, pero la Constitución le otorga la facultad de resolver las contiendas de competencia entre los tribunales superiores de justicia, en este caso la Corte Suprema, y la Contraloría General de la República, en el caso de la República. El Contralor hace una presentación señalando, y aquí me parece importante el detalle, establece, solicita que se declare que la Corte Suprema es incompetente para conocer del recurso de casación 76.325-2016, calculado Rodríguez con Fisco de Chile. Eso es lo que solicita, que se declare la incompetencia de la Corte Suprema para conocer el recurso de casación. ¿Qué es lo que termina resolviendo el Senado en marzo del año de este año? Lo que establece el Senado es que termina cogiendo la petición del Contralor, y en consecuencia lo que establece es que la Corte Suprema, y repito lo mismo, es incompetente para conocer el recurso de casación ROL 76-X. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro sistema judicial es un sistema de doble instancia, no de tres instancias. La primera instancia es el Tribunal de Primera, y la segunda instancia es la Corte de Apelación. No existe tercera instancia, y por lo tanto el juicio se termina en Corte de Apelación. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema? La Corte Suprema hace una revisión de jurisdicción. Es decir, lo que establece la Corte Suprema es si el procedimiento se acogió a derecho, es decir, si se cumplieron cada uno de las leyes procesales y de fondo, pero no lo vuelve a resolver sobre el mismo asunto. Cuando el Senado acoge el requerimiento del Contralor, lo que impide es que la Corte Suprema dicte o resuelva este control de jurisdiccionalidad. Por lo tanto, hoy día, respecto a 1.381 funcionarios, el juicio ha terminado. Y ha terminado con que los tribunales declararon que el sistema jurisdiccional que les corresponde es el sistema de la Fuerza A. Eso, básicamente, hoy día, actualmente se está discutiendo en Corte de Apelación y también en Corte Suprema. ¿Por qué razón? La Corte Suprema dicta una resolución un poco incriptada como actúa la Corte Suprema y lo que señala es que devuelva a ser lo antecedente. Devuelva a ser lo antecedente para que la Corte de Apelación, a su vez, establezca el cumplimiento de esta sentencia. ¿Qué hace la Corte de Apelaciones? Ordena el archivo de la causa. Frente a eso, presentamos los recursos respectivos y hoy día la Corte Suprema tiene que resolver frente al recurso que nosotros hemos presentado. ¿Qué debería ser lo más lógico? Y un pequeño detalle, ¿por qué la Corte de Apelaciones no se resuelve al tiro? Porque este tema es un tema absolutamente complejo para todas las autoridades. Los ministros de Corte de Apelaciones tampoco quieren hacerse famosos, por decirlo así, acogiendo esta pretensión. Ustedes deben saber también que los ministros de Corte de Apelaciones ascienden con el acuerdo de los poderes ejecutivos y legislativos. Entonces, por lo tanto, también hay un tema de poder. ¿Qué hace la Corte de Apelaciones? Bueno, envía lo antecedente a la Corte Suprema y la Corte Suprema hoy día está pendiente de resolver qué es lo que va a hacer con este recurso. En paralelo, nosotros también presentamos una segunda demanda en el año 2016, demanda que básicamente era equivalente a la del 2012 y obviamente ya a la autoridad le interesaba nuestro tema, así que el control intervino antes, intervino antes del Tribunal Constitucional que declaró que los tribunales civiles son incompetentes. Eso, el año 2012. Es un fallo cuestionado no solo por nosotros sino también por la propia Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema la verdad es que va a comentar un muy negativo respecto del fallo del Tribunal Constitucional. Si uno hace un análisis global de esta situación lo que debería concluir es que el fisco de Chile es un mal prendedor. Judicialmente se ha obtenido un resultado positivo pero aún así nuestro Estado representado por el Poder Ejecutivo pero también acompañado por el Poder Legislativo lo que han establecido es una situación muy extraordinaria. Los funcionarios de la DGAC no tienen derecho a ir a los tribunales de justicia. La pura afirmación parece bastante descapellada. Parece también descapellado que sea el Senado quien en definitiva pueda anular una resolución judicial. Eso también es contrario a la Constitución. Yo siempre señalo que cuando nosotros a veces nos reímos de algunos vecinos donde las democracias son un poco cuestionadas y se centran todo el poder en el Poder Ejecutivo. Bueno, yo siempre digo la verdad es que no tenemos mucho que reírnos porque lo que ha ocurrido con los funcionarios de la DGAC es lo mismo. Simplemente el Poder Ejecutivo ha considerado que es costoso traspasarlo como la ley lo señala a un sistema de reparto como el de Capedina y como es costoso entonces defendemos las tesis contra el tribunal y si perdemos decimos que los tribunales no son competentes. Ponganse ustedes en el caso que nosotros hemos litigado a hacer ese año contra el Consejo de Defensa del Estado. el Consejo de Defensa del Estado es el único organismo que representa judicialmente al fisco. Es decir, nadie puede decir que no estuvo enterado de esta causa pero a pesar de eso el fisco se defendió y mientras iba ganando no había ningún problema. Pero una vez que se revirtió y la Corte de Abilaciones no le encuentra la razón bueno, ahí entonces los tribunales de justicia ya no son competentes y el fisco dice mire, saben que ellos no han cumplido esta resolución. Perigoso es lo que señala el contador. El contador publicó en su página una mentira. ¿Qué señala el contador? No dice lo que resolvió el Senado en la Corte Suprema incompetente para conocer no voy a por aquí la Farsa. ¿Qué es lo que señala? Que el Senado resolvió que son todos los tribunales incompetentes para conocer el tema de la Fuerza Pada y donde lo señala en su página web. Es decir, en la página del contador lo que hace a todos los ciudadanos particularmente nosotros es miente. No hay otra cosa. No fue lo que resolvió el Senado. Lo que resolvió el Senado es otra cosa. ¿Qué es lo que plantea el contador entonces? Que el fallo de la Corte de Relaciones es nulo y por lo tanto no se va a cumplir. ¿Cuál es el planteamiento entonces que uno debe hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los tribunales de justicia han acogido la tesis de que a ustedes les corresponde el sistema previsional de la Fuerza Pada. Pero, ¿y cómo se hace cumplir eso? Cuando encontramos con autoridades que lo que señala es que ese fallo es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque bueno, ellos no señalan que es nulo. sino que no tiene otro fundamento. Esto es no porque no, ¿no es cierto? Y nos encontramos en una situación donde nuestra Constitución y nuestras autoridades quedan pequeñas. La Constitución no resuelve este tema. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto entre los tribunales superiores de justicia y el poder ejecutivo? La Constitución no lo resuelve. No hay una autoridad sobre ellos. Piensen ustedes que ellos son dos poderes soberanos. Además, agrego, el tercer poder, poder que es el poder legislativo. ¿Quién está sobre ellos? Nadie. ¿Quién resuelve cuando ellos no se ponen de acuerdo? Nada. ¿Quién es en definitiva el que va a hacer cumplir el fallo? Bueno, lo va a ordenar los tribunales, pero al final el que lo va a hacer cumplir va a ser necesariamente cabrera y contraloría, que a su vez están diciendo que ellos no obedecen un fallo que ellos consideran nulo. nos damos cuenta del problema que estamos encontrando. Es decir, la ley establece cuál es el sistema previsional que les corresponde. Los tribunales han dicho que la ley establece cuál es el sistema previsional que les corresponde. Pero el Poder Ejecutivo considera que esto es muy costoso y por lo tanto no lo va a cumplir. Ese es el escenario. Es un escenario si alguien me hubiera consultado cuando mi equipo y yo comenzamos este juicio, es un escenario que nosotros no proyectamos y es un escenario que jamás hubiéramos proyectado. Porque uno como estudiante de Derecho y tal vez como hombre de Derecho tal vez, lo que uno entiende es que cuando resuelve los tribunales no existe ningún comentario más. Es decir, las autoridades durante mucho tiempo han señalado y dicho no me puedo pronunciar porque es un fallo judicial. Puedo o no estar de acuerdo pero los fallos judiciales se cumplen. Bueno, lo que pasó con ustedes o con estos ministros 181 funcionarios o 885 de la segunda demanda o los que se puedan incorporar nuevamente. Lo que ha ocurrido es que simplemente los tribunales de justicia resuelven pero el poder ejecutivo no lo hace complejo. Es un escenario complejo, bastante complejo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos plantear como estudio jurídico? Lo que se ha planteado es decir, ¿saben qué? vamos a dividir en tres grupos. Algunos entiendo que están en la primera demanda. Los de la primera demanda lo que ha ocurrido es que tenemos un fallo positivo pero no podemos hacerlo cumplir. ¿Dónde? ¿Cómo vamos a cumplir este fallo? Parece que el único camino son los tribunales internacionales y particularmente la corte interamericana creada por el pacto San José de Costa Rica en el cual Chile es miembro íntegro que precisamente me permite recurrir cuando las instancias judiciales locales se han agotado o cuando no existen instancias judiciales para poder solucionar el problema. respecto a la primera demanda claramente hay que ir a la corte interamericana porque no va a ser posible que ese fallo se cumpla con las instancias nacionales. No visualizo eso como probable y con charlaría va a decir mire yo no estoy obligado a cumplir un fallo nulo pero señor conchador ese fallo no es nulo no, pero yo digo que es nulo se acaba la discusión. El respecto de la segunda demanda tuvieron una suerte bastante más corta y los funcionarios de la segunda demanda 885 simplemente no se pudo haber resuelto pero seamos lógicos los tribunales ya resolvieron los tribunales resolvieron que el sistema previsional que le corresponde es el sistema de la fuerza armada por lo tanto la segunda demanda lo que se pretendía era tramitar un juicio pero el mismo resultado obviamente no iba a tener un resultado distinto por lo tanto también la exigencia va a eliminar y nosotros como oficina respecto a aquellos que no han participado ni la primera ni la segunda demanda hemos establecido que nos encontramos en la segunda hipótesis del pacto no es el consejo de Costa Rica en Chile no existen tribunales judiciales imparciales para poder conocer el tema judicial de ustedes y no existe no porque no sean imparciales sino simplemente porque las distintas autoridades han dicho que son incompetentes así el tribunal constitucional dijo que los tribunales de primera instancia son incompetentes y los de segunda fueron nuestros amigos de tercer grado por lo tanto hoy día cualquier funcionario de la DGC se puede incorporar a esta presentación ante la Corte Interamericana creemos que es el mejor camino creemos en definitiva que es el único camino posible porque ya los tribunales han hecho su mayor esfuerzo estamos agradecidos de los tribunales cuando se me planteó originalmente me preguntaban ¿realmente usted cree que los tribunales van a ser imparciales? van a resolver contra el poder ejecutivo contra la teoría contra los grupos de poder porque al final este tema tiene que ver con la AFP y si alguien tiene alguna duda la AFP es el soporte de nuestro sistema económico es decir claramente todas las inversiones son de los fondos que están ahorrados en la AFP entonces me dijo ¿usted cree realmente que los tribunales van a ser imparciales frente a este grupo de poderes? mi respuesta fue si los tribunales fueron imparciales los que no fueron imparciales en el resto de nuestra autoridad entonces frente a eso el camino es la presentación ante la Corte Intermérica entiendo que transversalmente los miembros de este colegio algunos participan a distintas asociaciones no solo históricamente hemos participado con la asociación de funcionarios de la DGC no solo con las de área pero en esta oportunidad la idea es abrirnos a otras organizaciones particularmente a este colegio de controladores entonces básicamente la idea es hacer esta presentación con aquellos funcionarios que indistintamente hayan ingresado en algunas demandas o simplemente no la hayan ingresado para eso nosotros como oficina solicitamos algunas cosas primeramente aquel que no nos haya otorgado un patrocinio y poder nos tiene que otorgar un patrocinio y poder por escritura documento que enviaremos ya la próxima semana a la directiva para para los efectos de que se pueda traspasar en una categoría de los 31 el otro el otro tema dice relación con el tema del horario nosotros hemos hecho un planteamiento del horario obviamente esto es absolutamente voluntario esto es una decisión individual no es una decisión colectiva un tema de un horario de 200.000 pesos por persona un horario se puede fraccionar en cuota también a cargo del colegio de ustedes tiempos voy a autocontestarme primero tiempo ¿cuánto demora la presentación a la corte interamericana? la corte interamericana tiene dos etapas una primera etapa que es la comisión interamericana que hace una especie de filtro la segunda es la etapa de la corte interamericana no es un plazo inferior a cinco años para que tengamos cierto parámetro de tiempo si nadie me diga que han pasado seis meses y todavía no tenemos rapa no nunca antes de cinco años este fallo tiene alguna característica y con eso pretendo terminar lo primero es obligatorio no es un organismo que recomienda como podría ser la OIT por ejemplo que es de mayor conocimiento de todo el mundo la OIT lo que hace es recomendaciones le recomienda mire el Estado de Chile usted tiene que enviar las normas laborales dar sentidos y la OIT hace miles de recomendaciones y el Estado de Chile la verdad que cumple el 0-1 el 0-5 en cambio la Corte Interamericana es un tribunal y por lo tanto tiene un carácter ejecutivo la otra característica de este fallo tiene relación con que es tiene un efecto de interpartes esto significa que solo va a afectar a los funcionarios que recurren a la Corte Interamericana aquel que toma la decisión legítima o no de decir que sabe que yo no me incorporo a esta presentación voy a ver que pasa bueno y también puedo tener el análisis si mire sabes que la verdad es que si todos mis compañeros pasan y todos lo cambian bueno no me van a dejar solo la verdad es que sí el fallo de la Corte Interamericana tiene un efecto absolutamente interparte es decir si si los funcionarios de la dirección son 3.000 y presentan 2.999 bueno ese 1 simplemente no va a seguir cotizando en el sistema de EFE ese es el concepto interparte no hay un tema amplio la decisión de decir mire una vez que resulte yo me voy a incorporar ¿saben cuál es el problema de esa posición? el problema de esa posición en que lo único que soporta la tesis jurídica es el artículo 21 de ustedes es decir si el Estado decide derogar el artículo 21 se acaba se acaba la reclamación solo se sostiene en el artículo 21 derogar el artículo 21 es bastante fácil yo lo vea en alguna asamblea y decía bueno en una ley de tránsito donde aumenta las multas y además derogue el artículo 21 de la dirección general de la tesis jurídica es muy sencillo no tienen ninguna ciencia no les va a importar a nadie el tema previsionario de ustedes les importa a ustedes a mí por accesibilidad y a nadie más si ustedes van en la calle y dicen ¿saben que los funcionarios tienen un sistema religional malo? bueno yo también le van a contestar no somos únicos no somos tan especiales tampoco entonces el esperar es una mala decisión el otro efecto que también es importante dice la relación con el efecto retroactivo de la resolución esto ¿qué significa? significa que una vez que la corte interamericana resuelva esperemos positivamente eso tampoco vamos garantizando pero si resuelve positivamente lo que va a ocurrir es que se va a ver todo otra edad ¿a qué tarda? a respecto a los que tuvieron en la primera demanda a la fecha de presentación de la primera demanda de la segunda demanda a la segunda demanda de los que no han dado ninguna demanda directamente se fueron a la corte a la fecha que se presentó a la corte interamericana y por lo tanto ese efecto retroactivo explica varias cosas primero que si me modifican la norma una vez hecha la presentación ya no nos va a importar les va a importar para las futuras generaciones no para los que hayan hecho la presentación ante la corte interamericana ¿qué pasa si yo hice la presentación a la corte interamericana y jubilé y jubilé por la AFP y tomé mi fondo y me fui al seguro de renta vitalicia ese que me da varios millones de mensajes bueno ese seguro de renta vitalicia si resuelve positivamente la parte interamericana tendrá que retrotraerse es decir el contrato de renta vitalicia que yo celebre se anula los fondos vuelven a la AFP y me cotiza e ingreso al sistema de cabedera o regreso eso básicamente eso tiene un efecto reactivo bastante importante y eso porque lo digo porque podría haber alguien que sabe que yo no voy a esperar 5 años para jubilar pero bueno no lo espero no es necesario no es obligación no produce ningún efecto negativo y después se va a tener que reversar esta figura que es lo que lo consideró así la corte de abilaciones y esperamos que así lo consigue la corte interamericana ahora sí que de verdad termino el sistema previsional yo de repente escucho en la asamblea el daño previsional que dice como concepto entiendo el concepto porque ustedes a diferencia de los otros trabajadores tienen ciertas no todos sus ingresos son imponibles y por lo tanto ustedes se enfrentan a un escenario bastante mal es decir más negativo que el resto de los mortales que estamos en la EGP porque ya es malo para todos para ustedes es más malo eso eso es claro es decir ustedes son los peores dentro de la escala yo conversaba hace un par de semanas con una funcionaria que me comentaba y me decía ¿sabes quién? una amiga jubiló funcionario la de EGC tenía ingresos altos me decía sobre 3 millones de pesos ¿con cuánto jubiló? con 300 millones de pesos tuvo en la minera y no puede pagar para el tema de la corte interamericana y yo le dije bueno cuéntenme ¿qué pasa? me dijo que se jubiló con 70 mil pesos funcionarios de la EGC esa es la jubilación pero por el pilar solidario llegaba a 140 la verdad es que frente a ese tema simplemente me puede ser es decir la jubilación que ella había ahorrado era 70 mil pesos y tenía que beneficiarse con el pilar solidario la verdad es que vergüenza como país no en forma personal entonces el tema de ustedes es un tema gravísimo no es un tema menor y por lo tanto requiere acciones como esta ¿qué pasa con el tema de negociaciones? mi impresión yo soy bastante escéptico respecto a los políticos me parece a mí no está mal tratar de negociar pero que decidan gastar dinero en el sistema previsional de ustedes no mucho poquito el sistema de reparto de cabridera es deficitario entre un 80 y un 90% es decir las personas activas que aportan a los pasivos solo entre un 10 y un 20% es decir el otro es deficitario es decir el otro tiene que ser financiado por el fisco por todos los ciudadanos a su vez si el fisco lo tiene renta propia ¿no es cierto? y por lo tanto además la posición de los funcionarios de la DGC es una función es una decisión o una intención bastante popular también ¿no es cierto? porque uno dice si gasto en esto hago menos hospitales menos colegios menos universidades entonces básicamente además esto es un tema fantástico cuidado que está subido la ganancia bastante con nosotros así que bueno muchas gracias eso es lo que les tenía que contar y les contaba otra cosa la gente tiene que ver primero Carlos Carlos ahora puedes prender primero ahí la pido la barbarita limitado a cinco preguntas por favor Aldo está en la número de dos Bárbara ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? hola a ver ya mi nombre es la rueda con trabajo en un poco hubo una consulta con respecto a uno el tema de las fechas hasta cuando hasta cuando vamos a poder inscribirnos en esto y lo que vamos a hacer es el tema de los montos porque tengo entendido los 200 mil personas a la semana pasada a mí se me acercó el gente de la asociación que ellos también van por el tema de la demanda para la y manejan montos honores yo soy de las personas que me retiré de la asociación el pero para ellos es que yo me tengo una asociación entonces ahí no tienen que sacar los programas de todo por supuesto entonces las fechas topes para incluirse en esto y cómo sacaron el tema de los montos ok básicamente parto con el tema de la fecha nosotros pensamos hacer la presentación en septiembre esto es porque estamos esperando además una resolución de la Corte Suprema entonces más o menos plazo de septiembre le voy a poder tenerlo resuelto antes la asociación de funcionarios tiene una fecha de tope que me parece que se postergó hasta los primeros días de julio no nos preocupa que esto se prorrogue precisamente hasta finales de agosto como ustedes lo definen los honorarios que nosotros planteamos son los honorarios que nosotros definimos y que le hemos entregado a Jorge en su directiva como propuesta para que cada uno lo acepte sin perjuicio de eso nosotros también somos como ustedes saben los abogados que han representado a los funcionarios de la asociación de funcionarios de la ley y por lo tanto en esa calidad nosotros partimos con ello el año 2012 y respecto de ello se estableció un precio menor porque este precio la verdad es que se determinó ya el año 2012 y después se corrigió el año 2015 son honorarios pactados con cierta alteración por eso hay una diferencia nosotros a los que son miembros de la asociación de funcionarios el cobro nuestro es de 120.000 pesos el que le traspasamos a ustedes de 200 básicamente porque son notos negociados periodísticos ya también hay un reconocimiento respecto a la asociación porque fue la que primeramente hubo fe nuestra intención del año 2012 por eso es un tema diferente de honorarios ahora yo la verdad creo que uno pudiera discutir mucho respecto al tema honorario por qué tan alto por qué tan bajo básicamente yo creo que ese análisis a mi entender no es el que corresponde el tema es que este caso es un caso que cambia vida el sistema provisional es un tema no es un tema de al final no es un tema de pero yo creo que es un tema de vida gracias gracias Héctor vamos a pasar a la siguiente pregunta Aldo buenos días mi nombre es Aldo un una 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 consulta muy simple en base a historial de accionar a la corte internacional en casos similares que antecedentes para participaciones exitosas o casos particulares que nos den alguna referencia a expectativa que tengamos en una presentación de esta naturaleza no escuché tan bien la pregunta pero creo que va a la délula a ver la corte interamericana es un tribunal que conoce alrededor de 70 causas anuales en contra del Estado de Chile son presentadas en contra del Estado de Chile aproximadamente 70 la gran cantidad de causas que conoce la corte interamericana en nuestro caso de país dice en relación con violación de derechos humanos eso es básicamente la corte interamericana lo que es una cosa bastante obvia después de las etapas históricas que nosotros hemos pasado entonces la corte interamericana lo que conoce son casos de temas de derechos humanos temas previsionales la verdad es que no existe pura y procesa sobre el punto pero nuestro tema yo lo señalo no es un tema previsional es un tema de falta de garantía judicial si nosotros hubiéramos tenido los tribunales y el poder ejecutivo hubiera dicho mire yo cumplo lo que resuelven los tribunales sin importarme el costo porque al final de eso se trata es decir porque si un carabinero atropeña a una señora entonces digamos no no lo vamos a cumplir porque es muy caro pagarle la vida a la señora bueno Chile no puede ser convertido en eso así lo ha convertido el tema judicial el tema ejecutivo el poder ejecutivo por lo tanto la corte interamericana lo que va a conocer acá es una violación de garantías judiciales y eso si existe en juriduría sobre el tema yo creo que todo este escenario de cosas lo ha hecho un gran favor porque si hubiéramos recurrido a la corte suprema y la corte suprema supongamos que hubiera fallado el corte nuestro la verdad es que la posibilidad de llegar a la corte interamericana era casi mula porque el tema era previsional el corte interamericana resuelve la relación en el antiguo 21 después que resolvieron tres tribunales la verdad es que no tenía ningún sentido hoy día el reclamo es violación de garantías judiciales si judicialmente ganamos si judicialmente obtuvimos un fallo positivo entonces por ende este tema tiene que ver con garantías judiciales a pesar del tema previsional no ser un tema de la corte interamericana si la garantía judicial es un caso perfecto es un caso de estudio precisamente para el tema de la corte interamericana por eso muchas gracias ¿alguna otra consulta? Cristian si te pones de pie a lo mejor tienes mejor línea de vista con el micrófono la calidad de esto es muy mala ¿se escucha? si se escucha muy bien ¿cuál es la causa de PIN en términos jurídicos para deducir demanda ante la corte interamericana sobre la materia previsional? considerando que la causa fue conocida y fallada en todas sus instancias por el poder judicial y el poder definitivo después queda de competencia es lo que ha explicado todo el mundo parece que la pregunta no tiene mucho sentido como es plan la verdad es que este es un tema bastante complejo entonces la verdad es que y es un tema perdónenme es un tema que lleva 30 años con ustedes no es un tema de hoy es un tema donde ha habido distintos colegas que han hecho de alguna forma distintas presentaciones han hecho contralorías etcétera me parece que hay un problema de enfoque ahora ¿quién es lo que se ha logrado nosotros como estudios? hoy día lo que se ha logrado es que los tribunales de justicia respondan de una manera que el senado no resuelve el caso lo que resuelve es una contienda de competencia privando a la corte suprema de la competencia y eso eso es hay que tenerlo super claro ¿cuál es la causa de PIN? la causa de PIN no es cierto que se hayan agotado a toda la instancia y no hayan rechazado eso no es efectivo por eso me parece un poco lógico lo que ha ocurrido realmente es que los tribunales han resuelto que el sistema de pensiones que les corresponde tenga redentro pero la corte suprema la han declarado incompetente ¿quién es? la autoridad política ¿dónde está la causa de PIN? precisamente las garantías judiciales porque las garantías judiciales dicen usted tiene derecho a tribunales imparciales ¿cómo van a ser imparciales los senadores si al final lo que ellos ven es un tema de costo? así lo dijeron si el contralor lo que piensa es un tema de costo entonces precisamente yo creo que estamos en el caso de Pizarrón de la Corte Interamericana ¿y cuál es la causa de PIN? bueno la ley establece que el sistema de previsión al que les corresponde es de cabrera los tribunales los tribunales han señalado que esa es la ley que debe aplicarse por lo tanto ¿cuál es la causa de PIN? que el sistema de previsión al que les corresponde es de la fuerza armada no tiene otra otra tema de causa de PIN entonces ser súper claro en el tema y por eso tal vez un poco duro con el colega que grande la pregunta tienen que informarse bien los tribunales dicen expresamente lo que el sistema de previsión al que les corresponde es de la fuerza armada y el senado no caigamos en el error del contralor el contralor es lo que quieran hacernos creer que son todos los tribunales incompetentes pero no fue lo que resolvió el senado como abogado uno tiene que ser preciso ¿qué es lo que se resuelve? no concluir ok entonces yo creo que esas opiniones no las comparto son y de fondo raras gracias la última pregunta la voy a compartir allá vamos a hacer la voy a 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 a golpe funciona no me quedo claro el tema de en un momento durante la demanda se derogó el artículo 21 que vuelve a la demanda ok te puedo hacer la pregunta si, si, si da el control me consultan de el tocador está grabando bien es saber si esta demanda como controlador y ella está paralelo ok o es la misma muchos me me dijeron al ser paralela tendría un poco más de poder con ella para ser la gente operativa y no estar ligado como asociación a la gente administrativa una vez similar a el médico sucesivo si es paralelo pues tú vas a reunir al tribunal todas las demandas y vas a presentar la zona ok me parto con la primera pregunta lo primero una vez que se haga la presentación de la corte interamericana que derogue el honor al tribunal para ese grupo es indiferente ok la derogue pero para los nuevos si le va a afectar la derogación del artículo 21 lo otro es la verdad que lo que nosotros más bien por un tema de no herir susceptibilidades a los gremios lo que nosotros hemos establecido es que vamos a hacer dos presentaciones la primera con la asociación y la segunda con el colegio de controladores u otras personas que eventualmente pudieran adherirse ahora no hay una presentación más fuerte ni otra que está redactada por el mismo equipo ¿qué es lo que va a ocurrir en la práctica? lo que va a ocurrir en la práctica es que la corte interamericana acumule ambas causas que son idénticas no tiene sentido resolverlo en dos instancias en dos oportunidades por lo tanto lo que va a ocurrir en la práctica es que ambas presentaciones van a tener la misma suerte positiva o negativa pero van a tener la misma suerte eso los argumentos son los mismos y al final ese tema de que existen son controladores los otros son operativos o lo que sea la verdad es que no tiene ninguna importancia para la corte interamericana ¿qué es lo que tiene importancia para la corte interamericana? que los tribunales dijeron una cosa y el poder ejecutivo simplemente no les gustó eso suena perdón eso suena a dictadura Héctor agradecemos de parte del directorio de los controladores presentes y le quiero pedir a la audiencia un aplauso para Héctor aplausos 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 aplausos